¡Suscríbete al canal! Estamos aquí de vuelta con el proyecto, el proyecto de la unidad floppy, lo prometido es deuda, no sé si está un poco alta la música, ahorita vamos a ver. Mi nombre es Juan José Vélez, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, nuevamente en una emisión más. Aquí es un en vivo rápido y medio improvisado porque pues tenemos aquí las cosas ya listas para hacer la modificación del drive. Vamos a bajar un poquito la música para que no nos vaya a interrumpir. Listo. Y entonces pues ya tenemos todo listo para empezar. Ahorita que mencioné la música pues es unos remixes buenísimos que salieron, recién los estuvieron compartiendo, volviendo a compartir, ¿verdad? Porque son remixes que salieron en lo largo del año 2021 y son del sitio remix.kwd.org. Son los mejores remixes de temas de Commodore 64, de música SID de Commodore 64. Y varios artistas ahí sacan sus versiones de las tonadas más famosas de esta famosa ochentera computadora también, muy famosa. Y pues es lo que utilizamos aquí por si a alguien le interesa, la música de fondo. Bueno, vamos a empezar entonces con esto. Tenemos aquí entonces el diagrama que ya les había compartido. Después de hacerle un rápido análisis podemos saltarnos el primer punto en realidad ahorita nada más para ver si funciona. No vamos a retirar el red detector de HD, de disco HD y disco de doble densidad porque pues en realidad esto es por sí. Se mete un disco de HD, ¿verdad? Pero pues no lo vamos a meter porque en realidad todos los discos, todos los juegos, programas que hay para MSX, pues son en disco de baja, ¿verdad? En disco de doble densidad. Entonces es en realidad lo que vamos a utilizar, puros discos de doble densidad de 720K. Entonces vamos a ahorrar ese paso. No vamos a poner lo que es el detector, el punto primero, retirar detector y puentear, no lo vamos a hacer. Lo del LED tampoco, lo vamos a hacer en el punto 2 y 3. No lo vamos a hacer, sino nos vamos a ir directo a conectar la resistencia y a cortar la pista 34 y conectar ahí la resistencia de 100 ohms y el cablecito que lleva. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ver qué tal nos va con este trabajo. Bueno, aquí ya tenemos listas nuestras herramientas. Entonces vamos a ver, entonces tenemos ya aquí listo lo que es la unidad. Entonces vamos a proceder a cortar la pista 34, ahí que enfoque un poquito la cámara. Ahí está. Es la pista 34, la vamos a cortar ahí en la parte. Les mostramos dónde. Pues como por aquí va a ser, a ver, ahí está. Como por aquí va a ser, yo creo que el corte, por esta parte más o menos, para que ya no pase la pista 34 y ahí le vamos a poner el cablecito. Vamos a ver entonces, aquí tenemos ya lista una lupa. Vamos a ver de qué forma va a ser más sencillo. Yo creo que así. Y con este vamos a poder ver un poco más de cerca. Listo. Aquí tenemos una navaja. Y vamos entonces a proceder a cortar la pista. Entonces, si es la 34, esa es la pista, tendríamos que cortar justo antes de dónde sale el, aquí, ¿verdad? Pista 34. Vamos a proceder con el corte. No hay que hacer demasiado. Porque pues en realidad es una pista muy pequeña. Si algo saliera mal, se le puede poner aquí un puente. Y nuevamente entonces, poder tener la pista. Vamos a probar con un multímetro. A ver si ahí en realidad tenemos aún conexión. En un momento, lo probamos. Aprovechando que fuimos por el multímetro faltante, también vamos a hacer uso de un cepillito para tratar de hacer una limpieza ahí de ese lado. Por si es necesario, aquí lo vamos a poner, un cepillito de Star Wars. Lo utilizamos para limpiar. Por cierto, ahorita que se ve por ahí, no me hubiera dado cuenta. Aquí tenemos otro proyecto que podemos ver después. Ese está interesante. Este lo que hace es que convierte, convierte un mouse USB. Para poderlo utilizar en una computadora Atari ST. Que pues el mouse es ya algo antiguo. El que viene originalmente de los famosos de bolita. Y entonces, ya es complicado poderlo utilizar con normalidad en la computadora. Pues falla mucho. Entonces, con este le podemos poner cualquier mouse USB a la computadora. Eso lo vamos a probar después. Aquí precisamente lo tengo listo para utilizarlo. Y acá tenemos unos capacitores, que ahorita que están ahí, también es un proyecto que está muy cercano. Vamos a reparar la salida de audio de una computadora NEC PC9801, que no se escucha bien. Y entonces le vamos a cambiar los capacitores. Aquí ya están listos. Faltan otros tres que por ahí están, que llegaron por correo. Y se van a desempacar y también a utilizarlos para ese propósito. Pero están ahí listos precisamente porque es el proyecto que sigue. Entonces, tal vez lo veamos pronto. Aquí está entonces el multímetro. Ya listo. Vamos a ponerlo. Vamos a ver continuidad. Ahí podemos escucharlo. A ver si lo escuchan. Por ahí se oye que tiene continuidad. Entonces, ahorita, nosotros probamos un punto, por ejemplo, de tierra. Por aquí tiene que oírse. Ahí tenemos continuidad. Entonces, lo que vamos a hacer es probar a ver si ya se pudo cortar la pista 34. Y efectivamente ya no tiene continuidad ahí. Ya no tiene continuidad. Vamos a hacer una desagradia del área para poder ver bien realmente si tenemos ahí continuidad. Queda un poco de polvo ahí. Vamos a observar a la lupa. A ver si realmente tenemos ahí el corte. Y se ve bien. Se ve bien, se ve bien el corte. Si podemos ahí verlo. A ver si se puede ver desde acá. Igual ni me creo. A ver si le atino. Lo que vamos a ver por ahí. En la cámara, ¿verdad? Ahí así más o menos. Tengo que alejarlo un poco. A lo mejor para que lo vean, ¿verdad? Entonces, si es más o menos la vista que tenemos. Podemos ver que está el corte de la pista. Entonces. Tenemos ahí el corte de la pista listo. Y ahora sí. Vamos a proceder a colocar primero la resistencia. Colocamos la resistencia. 100 ohms. Por aquí. Para que no nos interrumpa. Listo. Un poco de... Un poco de... Flux. Vamos a proceder. Entonces a poner la resistencia. Las técnicas de soldado que tengo no son las mejores. Tal vez pueda haber una mejor forma de hacerlo. Sin embargo. Pues he tratado de ir perfeccionando estas técnicas. Con el paso del tiempo. Sobre todo, bueno, también por las precauciones, ¿no? Como esto que estoy haciendo ahora no debe ser. Que la base está un poquito lejos de donde está la cámara. Entonces debería ponerlo en su base para evitar quemaduras y cosas así. A uno mismo y a las cosas, ¿no? Entonces sería bueno hacerlo de esta manera. Entonces, ya teniendo esto listo, vamos a cortar un poco más de las patas de la resistencia. Y vamos a proceder también a cortar el cablecito. Lo medimos más o menos. Por ahí así. Más o menos. Un poquito más por si algo nos falla. Listo. Y entonces. Aquí podemos irlo poniendo. Vamos a aprovechar para ponerlo entonces del otro lado. Vamos a colocarlo primero del otro lado. La pista 34. Que esta pista 34 es una señal de ready. De que la unidad está lista. Es por eso que la vamos a puentear. Porque ese es el problema. Este no entrega esta señal. Normalmente, ¿no? Porque en PC no se utiliza. Entonces. Va a estar mandando la señal de ready, ready, ready. Y entonces así es como va a poder funcionar la lectura en MSX. Vamos a consultar una vez más el esquema aquí para poder ver en realidad dónde es verdad lo que necesitamos. Aquí podemos ver, sin duda alguna, que el punto donde lo pone es precisamente en los dos switches que hay ahí cerca de los sensores. Entonces, es el que está en la parte del medio entre el otro switch y el LED. Como lo podemos ver por aquí. Según el diagrama, podemos ver entonces que se trata de este, el de arriba. Aquí hay cuatro, acá está el LED. Entonces es el que está en medio, en la parte de arriba. Es decir, este. Ahí vamos a conectar entonces. Ahí acá, ¿verdad? Solo una pequeña duda. Vamos a consultar. Si aquí en las instrucciones dice que haya que desconectar el sensor, el detector de disco. Parece que no, ¿verdad? Detector de disco. Detector de disco. Muy bien. Un condensador. Muy bien. El otro conector suelto dice. Perfecto. La resistencia. Listo. Sí, al parecer entonces nada más se tiene que poner ahí. No hay que puentearlo, ni quitarlo, ni nada por el estilo. Entonces vamos a proceder. Vamos a proceder entonces con, a soldar este cable en esta parte, ¿verdad? Entonces. Vamos a prepararlo. Sin problema podamos poner un poco de soldadura. Y entonces, estando el cable listo. No hace falta ponerle demasiado porque es un punto muy pequeño. Entonces siendo un punto pequeño es rápidamente que se puede lograr. Vamos a dejar sin cortar el cable en esta ocasión. No lo vamos a cortar para no dejarlo muy exacto. Y por si nos equivocamos en algo, ¿no? Este cable es muy delgadito. No necesitamos un pela cables. Pero. Lo ideal es sí. Tener la herramienta de pela cables, ¿no? Cuando vamos a hacer este trabajo. Para poder tener. Un cable. Pues que quede bonito, ¿no? Y que no quede. Ningún fragmento de. Plástico colgando. O algo así. Porque. Eso podría. Afectar nuestra soldadura, ¿no? El cautín. Si tiene. Plástico. Pues aparte de que saca mucho humo y huele mal. Pues puede llegarse a dañar la punta. Puede llegarse a. A bajar su desempeño normal del cautín. Entonces. Aquí ya tenemos un poquito de soldadura. Vamos a aprovecharla. Ponemos aquí el cable. Y le ponemos un puntito. Y ahí lo tenemos hecho. En teoría así como está ahorita. Ya debería funcionar. No estamos quitando tampoco. Entonces este sensor. El sensor de disco de HD. Estoy pensando que tal vez sí lo necesitemos. Pero bueno. Vamos a hacer la prueba así. A ver qué sucede. Esto va a estar. Va a estar interesante. Ahí ya debería en teoría funcionar. Para que podamos. Utilizar la unidad. De PC. En la MS. Aquí vamos a hacer la prueba rápidamente. Retiramos esto. Con cuidado. Lleguemos un poquito. El cautín. Ahora sí lo vamos a regresar a su base. Ya que estamos por aquí. Lo tenemos a la mano. Para evitar cualquier accidente. Cualquier quema. Esto ya se desecha. Esto ya no. Ya no lo utilizamos. Ya que es parte. Era parte de la resistencia. ¿Verdad? Ya estoy. Vamos a retirar a este lado. Para poder. Poner entonces. El equipo. Y hacer la prueba rápida. Ya estando la prueba rápida. Ya podríamos pensar entonces. En cerrar. En cerrar el equipo. Y entonces ya poderlo poner bien. ¿Verdad? Tal vez ya en ese momento. Sería bueno. Evaluar. Si queremos poner. La modificación del LED. Para que se vea bonito. Y que nada más prenda. Cuando tenga. Actividad. ¿Verdad? Entonces vamos a. A considerarlo. Como ese detalle. Entonces tenemos listo. La MSX. Tenemos listo. El poder. Está aquí encendido. Vamos a hacer la prueba rápida. Aquí como les comentaba. Ya teníamos preparado el. El. Gotek. Tenemos preparado aquí el Gotek. Y si estaba funcionando correctamente. Este ya lo podemos retirar. Sin problema. Ya lo podemos retirar. Pero pues estaba funcionando. Sin problemas. Aquí es donde entonces vamos a hacer la prueba. De lectura. Con la unidad. Acuérdense que. Pues en este caso. Solo podremos usar discos. De baja. ¿Verdad? Discos de baja densidad. Estos los podemos identificar. Porque. Bueno. La mayoría dicen. Una doble D. En vez de decir HD. Pero en el caso de este disco. Que es original. Pues. ¿Cómo más lo podemos ver? Pues muy fácil. Los discos de alta. Tienen dos orificios. Uno aquí. Y otro acá. Este es el de lectura. Y escritura. La escritura más bien. Para que lo. Evitemos que puedan ser. Sobre escritos. Y acá tiene. Otro orificio. Los discos que no lo tienen. Pues efectivamente son. Los de doble densidad. En este caso. No tendría duda alguna. Los podemos identificar. Rápidamente. Acá tenemos por ejemplo. Un disco. Virgen. En este caso. Lo vamos a utilizar. Para tratar de formatearlo. En este caso. Si dice. Aquí. Bueno. Vemos que no tiene el orificio. Y vemos que efectivamente. Ahí dice. Disco de. Double side. Double density. DSTD. Que en comparación a los HD. Por aquí tenemos uno. Podemos ver entonces. Este si tiene los dos orificios. Y este aunque no tiene leyenda de marca ni nada. Si dice aquí. HD. Y podemos ver que dice. Entonces podemos ver ahora la diferencia. Ahora si nadie les puede decir. Lo contrario. Que fácilmente puedan ustedes identificar un disco de alta a un disco de baja de 3 y media. Floppies de 3 y media. Bueno. Entonces el que vamos a utilizar es el de baja. ¿Verdad? Y también pues el disco A. De. De juego original. Pues lo vamos a checar también. Ok. Entonces. Revisamos que este efectivamente todo apagado. Apagado. Apagada computadora. Listo. Y vamos entonces a conectar. Tenemos la conexión de poder. Y tenemos el cable de datos. En este caso viene marcado por aquí. Con una flechita. La cual. Vamos a mover aquí un poco la cámara. Para tratar de abarcar más. De lo que es de este lado. Muy bien. Aquí vemos bueno el 34 donde pusimos la resistencia. Y entonces el 1. Vendría siendo de este lado junto a la fuente de poder. Muchas marcas de discos. Tienen de este lado el pin 1. Entonces podemos recordarlo eso para otra ocasión. Aquí entonces. Nos aseguramos de ver donde tiene marcado el pin 1. Que es de este lado. Entonces entra así. Vemos que coincidan los pines. Por alguna razón no están entrando. Vamos a asegurarnos. Ah, perfecto. Aquí está el 1. Y el 1 es de este lado. Efectivamente el cable está al revés. Sí, porque si entra así con la muesca. Lo estamos poniendo al revés. Efectivamente. Y esto no funciona. Entonces tenemos que ponerlo así. Vamos a asegurarnos de que sea realmente el caso. No vaya a ser que lo estemos metiendo al revés. Afortunadamente en estos casos no hay, digamos, mucho riesgo. Si ponemos al revés el cable del floppy, lo único que va a pasar no se quema ni nada. Lo único que va a pasar es que sí tendremos el foco, por ejemplo, de lectura. El foco de lectura, el foco de lectura se queda encendido. Se queda completamente encendido. Y entonces, pues ahí nos damos cuenta que algo anda mal. Efectivamente, algo anda mal. Entonces podemos verlo de esa manera y asegurarnos de que lo estamos metiendo correctamente. Ok. En este caso entonces, lo que vamos a hacer aquí. A ver, déjenme acomodar nuevamente la cámara porque no me está abarcando lo que quiero. Ahí está. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tratar de ponerlo al revés. Porque el lado de la muesca, este es el pin 1. Entonces debe de entrar así. Ah, es cierto. Muy bien. Debe de entrar así. Pin 1. Entonces vamos a tratar de ponerlo de este lado. Para que podamos hacer la prueba. Listo. Aquí lo que estamos haciendo es ligar un poco el plástico. Para que entre de esta forma. Y correctamente pueda conectarse. Revisamos nuevamente. Y vamos a hacer una prueba rápida de encendido. Muy bien. Aquí vemos que efectivamente no tenemos el encendido de LED. Vamos a probar poniendo el disco virgen primero. Ahí vemos que no gira. No tenemos. Vamos a encender el equipo. A ver si es por eso. Ahí está. Ya hizo un ruido. La MSX se ha iniciado. En este momento. Ahí está. Empezó a leer. Lo está tratando de leer. La MSX sigue en blanco. No puede leer nada. Pero sí intentó leer ahí el disco. Por un momento. Vamos a ver si es el reyecto. Podemos hacer que inicie la MSX. Porque. Inicia. Vamos a ver si. Aquí no tiene efecto. No. No tampoco. Vamos a ver. Vamos a ver si es el disco sin meterlo. La MSX quiere iniciar. Quiere iniciar. Ahí está ya el prompt y basic. Vamos a tratar de llamar al directorio con el comando files and basic. Y ahí trata de leer. Sin embargo no está leyendo. Vamos a probar si de casualidad estuviera al revés el cable de datos. No creo. No creo que esté al revés. Apagamos todo. Damos unos minutos. Unos segundos. No creo porque. Si nosotros lo tenemos al revés. Pues no daría la. Para el inicio que ve automático. Pero. Vamos a probar por si la dudas. Si. Efectivamente. Si nosotros lo ponemos al revés. Pueden ver ahí que el led. Ahí se ve el led. ¿Cómo enciende? Enciende en fijo. Y eso no debe ser. Y es el indicativo de cuando tenemos cable al revés. De que si se comporta. Entonces. El cable está correcto. Así como lo habíamos puesto. El cable está correcto. Pero. Por alguna razón. Pues no está leyendo. Vamos a ver si el cable que pusimos. Está. Está bien. Vamos a probar. Vamos a probar poniendo un puenteo rápido. En la parte de. El sensor. Estábamos calculando que no era necesario. Ponerle. Ponerle eso. Porque. Es como un. Digamos. Solamente para detectar el disco. Estábamos calculando que no fuera necesario. Sin embargo. Puede ser que en este caso. Si tengamos que ponerse. Vamos a tratar de hacerlo. Con música de fondo de West Bank. Un juego del viejo este. De Comodos 64. Como se pueden dar cuenta. Pues si. La musiquita es como del viejo este. Y precisamente. Es de lo que se trata el juego. West Bank. Muy divertido. Tienes que. Eres el cajero del banco. Y tienes que identificar. Quienes son los. Los ladrones. Y. Pues como todo cajero del banco. ¿Verdad? Que está armado. Tienes que disparar a los ladrones. Y evitar disparar a los clientes. Muy divertido el jueguito. Ok. Entonces. Vamos a ver. En este caso. Tendremos que improvisar aquí un poco. Y entonces. Vamos a soldar un puente rapidísimo. Aquí. En el. Ahí está listo. Vamos a probar. Con el multímetro. La continuidad. Para ver si lo hicimos. Correctamente. Ok. Debe ser que sí. Pero siempre es bueno asegurarse. ¿Verdad? Entonces. Vamos a ver aquí la continuidad. De un punto. Al otro. Tenemos. Continuidad perfectamente. Muy bien. Entonces. Procedemos a cortar este cablecito. Improvisado. Improvisado. Veamos entonces. Como aquí no. Influye en nada. Podríamos dejarlo así. Y entonces proceder con. El encendido. Encendemos el equipo. MSX inicia. Trata de leer el disco. Y nuevamente nos quedamos ahí. Pasmados. Algo, algo nos está fallando aquí. Algo, algo no. No está del todo bien. Podría ser. Está bien el 34. El LED no es necesario. Vamos a ver si. Apagando. La unidad de SD. De. 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 De floppy. Perdón. La unidad floppy. Iniciamos MSX. Hasta que tengamos prompt. De basic. Vamos a ver. Ah. Ahí no inicia. Hay algún otro problema. Seguramente aquí. Vamos a tratar de. Poner en el puerto secundario. El lector. A ver si acaso. Fue eso. Aquí lo tenemos apagado. Entonces no debería causar ningún problema. Vamos a ver si es eso. Ahí lo tenemos apagado. Tenemos puesto. En el capricho. De la interfaz. Y no. No tenemos. No tenemos. Inicio de prompt. Vamos nuevamente. Sacando el disco. Sacando el disco. Y entonces. Iniciamos. La MSX. Ahí va iniciando. Ahí tenemos prompt. Ok. Ahí. Metemos disco. Y damos. Una llamada al directorio. Con el comando files. El disco se oye que arranca. Pero. No. Muestra nada. Esto tal vez puede ser. No. Normalmente. Tendría que salir un error. Sin embargo. Pues no lo tenemos. Esto podría ser. Porque el disco no esté formateado. Entonces vamos a llamar primero. Al formato de disco. Vamos a llamar primero. Al formato de disco. Que es con el comando call. Y luego format. Nos da. Nos da. Que número de drive. Cuantos lados. Y. Pues no. No está funcionando. Vamos a volver a revisar el diagrama. Entonces. Para ver que sucede. Antes de hacer eso. Vamos a hacer una última prueba. Con el disco original. Con el disco original. De juego. A ver si. De casualidad. Botea. Entonces. Lo tenemos aquí listo. Vamos a. Vamos a ver ahí. Si de casualidad. Vamos a ver. Un boteo. Ahí se oye que inicia. En un momento. Podría prender el led. Ahí prende. Pero. No funciona. Igual. Podría ser. Buscar otro diagrama. Buscar otro diagrama. Para ver si se nos está pasando. Algún componente. Algún. Tal vez la resistencia. Sea de otro valor. Podríamos verificarlo. Bueno. Vamos a volver entonces. A. A la mesa de trabajo. A la investigación. Y vamos a tratar de ver. Qué sucede. Ya que resumiendo. Este stream. Pues no funcionó. ¿Verdad? Cortando la pista 34. Pusimos un. Un puente ahí. Este cablecito rojo. Y le pusimos. La resistencia de este lado. Como indicaba. Las instrucciones. Y de este lado. Lo que hicimos. Fue ponerle un puente. Al sensor. De disco HD. Y SD. El cual. Se probó. Con un multímetro. Y estaba funcionando. La continuidad. Este lado. No había ningún problema. Ahí a lo mejor. Estaba tocando tierra. Valdría la pena. Ver si ese fue. El problema. En estos casos. Pues es importante. Verificar. Muy de cerca. ¿Verdad? Muy de cerca. Porque cualquier contacto. Pues. Podría significar. Que tuviéramos. Un cambio. ¿Verdad? En la modificación. Y eso. Pues no nos ayuda. Entonces. Puede ser. Que tal vez. De este lado. Se hubiera. Se hubiera movido. Vamos a probar. Por si las dudas. Nada más. Para tener. Para tener la tranquilidad. De que. No haya sido eso. Vamos a ver. Todos esos detalles. Pues es bueno. Ingeneralizarlos. Ahí está. Volteando una vez más. En ese X. Está flotando de leer. Da una pequeña lectura. Ahí no. Pantalla en blanco. No seguimos igual. No era el caso. De que estuviera tocando tierra. Estamos aquí. Checando. Está todo en orden. No. No es el caso. Pero siempre es bueno. Verificar. Bueno. Entonces. Como les decía. Se hizo. Como se encontró. En el diagrama. Y. No tuvimos éxito. Vamos a regresar. A revisar. Con calma. Como. Como está esto. Y entonces. Regresamos. Para una parte 3 del video. Para ver. Qué es lo que pasó. Muchas gracias amigos. Por estar aquí. En este videito rápido. Que quisimos compartir con ustedes. En este caso. La aventura. Que estamos viviendo. ¿Verdad? Para tener. Funcionando. Una unidad de floppy de PC. De alta densidad. Normalita. En una. Para una computadora MSX. Yo soy Juan José Vélez. Y me da mucho gusto. Estar con ustedes. Y formar parte. De estas aventuras. Y de estos videos. Es algo muy apasionante. Para mí. Y me da mucho gusto. Compartirlo con todos ustedes. Les agradezco. Y pues vamos a continuar. En una tercera parte. A ver. Qué podemos lograr. Con esto. Que se puso rebelde. Muchas gracias. Estamos aquí. En el canal. Más nerd que geek. Con mucho gusto. Para videojuegos.com Yo soy Juan José Vélez. Como les decía. Muchas gracias. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!